Delante de la escultura del meteoro, del escultor Bruno Giorgio, uno de los símbolos de la ciudad de Brasilia y de todo Brasil. Estamos delante del Palacio de Itamaraty, el que fue mudado de Río de Janeiro, palacio original y sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en 1970, el 21 de abril, para celebrar el décimo aniversario de la creación de esta ciudad, y también fue obra de Oscar Niemeyer. Lo que ha cambiado es solamente el destino o el domicilio, pero no cambió un concepto de política exterior que es lo que le da a este país una de las diferencias con el resto de Latinoamérica. La diplomacia de Itamaraty, por su seriedad y por ser siempre gente de carrera, es lo que ha diferenciado quizás a este país de otras naciones. Tal vez una marca en el orillo del Brasil continente que cada vez es más líder a nivel regional y que aspira a ser la quinta potencia mundial.